Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Changó, que viva Changó Que viva Changó, que viva Changó En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido en nombre de mi nación Santa Bárbara te pido que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó Que viva Changó, que viva Changó Yo también de corazón te daré mi murmurío Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva Changó, que viva Changó Que viva Changó, señores de la pág, quitango